Hola, cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vestido de alquimia, libera tu poder. En la segunda carta, ángel violeta, amanecer. Vale. Bueno, tienes un poder interior, tienes un don, cáncer. Tienes un don directamente, un don con respecto a algo, ¿vale? Y estás liberando, estás liberando ese poder. Digamos como que estás aprendiendo cada vez más, ¿bien? Siento algo que tiene que ver mucho con el arte, para muchos de vosotros. Un don que tiene que ver con algo artístico. Y la carta, amanecer. Bueno, te avisa de que hay un cambio de ciclo, ¿vale? Posiblemente tenga que ver con esto, ¿eh? Siento que tiene que ver con eso. O sea, siento como que viene algo muy bueno para ti, cáncer, que tiene que ver con ese potencial interior que tú tienes, con ese don que tú tienes. Y te llevará, te llevará ese cambio de ciclo en tu vida. Así que vamos a ver, ¿qué más? Cáncer. Caballo de bastos. No sé si también tienes una marcha a otro lugar. Caballo de bastos habla de viajes, ¿no? De viajes o traslados pueden ser también. El as de bastos, sí. Estás ante un cambio de ciclo, por supuesto. Cuatro de espadas. El tres de oros. El cinco de bastos. El as de copas. Y el caballo de oros. El cambio de ciclo. No se ha terminado todavía de completar. Perdón. No se ha terminado todavía de completar, dicen. Queda por esperar un poco nada más, pero está llegando ya. ¿Bien? Ahora, eso sí. Mientras llega o no llega, no te alteres porque siento que tienes esta lucha ahora mismo, cáncer. Mientras llega o no llega. ¿Vale? Esa lucha te habla de una dificultad. O sea, en muchos cáncer estáis teniendo dificultad con el trabajo y otros cáncer con algo de una vivienda. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque esa dificultad. Pero que eso va a terminar, ¿eh? Eso sí te lo dicen. Eso va a terminar y además es que está a punto de terminar. Pero vamos a verlo. Vale. Los que tengáis tema de vivienda, ahí incluimos también mudanza. Puede ser que alguno lo que queráis es vender la casa o marcharos de casa o algo. Y me voy otra vez a esta carta que salió. Recordad que os dije que hablaba de viajes, traslados o así. O sea, que a lo mejor lo que quieres es trasladarte, marcharte. Y los cánceres que tengáis tema de trabajo, pues, bueno, el trabajo está complicado. Es que no hay trabajo, que no sale trabajo. Y si os sale, pues, os sale algo, pero muy poco. Algunos de vosotros dicen, os han echado recientemente de un trabajo. Algunos de vosotros os han echado recientemente de un trabajo, pero además me aparece que consideráis que ha sido injusto eso. O sea, que no tenía por qué echaros, pero que ahí alguien ha podido meter la pata. Entonces, bueno, es como que hay mucho lío ahora mismo en la vida de cáncer, muchos bloqueos, muchos obstáculos. Fíjate, fíjate que todo pasa por algo, ¿sabes? Es que lo que pasa, cáncer, que si tú te quedas en el pensamiento negativo de lo que me está pasando, porque esto no tiene salida, porque tal, al final bajas la vibración, ¿vale? Y eso te absorbe aún más, ¿bien? En parte, en parte, a ver si os tiene sentido esto, porque yo acabo de ver como que esa etapa que estáis pasando negativa, en parte, es lo que estáis dedicando o os está ayudando a liberar este don. Entonces, es que tienes que centrarte ahí. Tienes que centrarte ahí, cáncer, ¿bien? Mira, dicen los guías ahora mismo que no te preocupes, porque como mucho, 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 vamos a poner mucho, de aquí a un mes, tú vas a tener cambios enormes en tu vida. Pero tienes que centrarte ahora mismo en tus dones. O sea, es una etapa negativa, conflictiva, sí, pero que te están diciendo que esa etapa está ahí por algo, ¿no? Y realmente es para tú trabajar tus dones, ¿bien? Cáncer, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.